¡Suscríbete! ¿Cuáles son los detalles? Buenas Ando cuadrando una cosita y ya empiezo Como tal el directo Ya estoy transmitiendo Un segundito bienvenidas voy a ir abriendo el simulador hola Pepe bueno, dame un segundo ya hice la publicación ya tengo el móvil aquí a la mano para ir mirando los comentarios aprovechando de una vez ya que hay algunas novedades en el mapa pueden hacérmelas saber si tienen dudas bueno, para eso estamos saludos a Pepe Sierra y a Minicraft o Minecraft hola bueno ya haciendo un poquito de spam de lo que llevamos hoy publicé la actualización bueno, la base la base premium que viene con varias mejoras, varias skins lo que es aparente hago la aclaración que hice antes importante y es que pues el mapa va a seguir siendo compatible con la versión free gratuita va a funcionar perfectamente y al igual que la versión premium simplemente pues va a tener algunas intuiciones y ya pero pues va a seguir funcionando en ambas ambas van a recibir las mismas actualizaciones va a ser el mismo disfrute aunque pues lo premium va a tener ciertas cositas colombianas le digo y y un en un momento un segundito y no vamos a hacer el testeo un segundito hago esto y ya estoy leyendo los comentarios atención el testeo un segundito ya mas o menos lo que viene siendo la ruta desde la toca hasta hasta que? hasta hasta Bocaramanga ya mas o menos esta, falta señalizar, falta empujar de coches me falta meter un municipio pero ya digamos que ya hay un concepto de área que es lo importante y ya, yo creo que por ahí de aquí a un máximo dos días ya ya la tendré lista ok, ahora si vamos a abrir esto bueno, sigo, lo sigo leyendo no, ya, no, ya ya hablas el tema de los cambios ha sido un día muy a tarea eh, Henry dice que no te funcionan los 1.30 bueno, revisa si tienes todos los DLCs recuerda que ahí esta la guia de instalación del mapa, ¿no? eh, revísala porfa y mira, revisa que tengas la versión 1.30 con todos los DLCs con la base del mapa la versión 2.0 aunque recientemente pues voy a o próximamente voy a sacar una base nueva gratuita con correcciones de errores y demás, vale mientras voy a cambiar de trailer este es un trailer un poco extenso para esta ruta eh realmente el lag es por el internet, ¿vale? es por internet ni disculpar antes aquí en Colombia no tenemos el mejor internet del mundo pero bueno espero que me estén escuchando bien por favor si no me estén escuchando bien me lo pueden cerrar eh que pues lo importante lo más importante es que me estén escuchando, ¿vale? eso pues es esencial importantísimo vamos a escoger una carga normal una carga por ejemplo esta Barbosa Treat ok voy a ir a cogerla Barbosa que es un poco extensa vale esta es una ruta un poco extensa vale como de 40 minutos dos o menos pero pues va bastante interesante como la llega pues ya la iré estrenando a pulir y la la publico, ¿no? queda para las dos vueltas para la gratuita y para la para la para la para la para la para la vamos a comenzar desde que toca de hecho pues ayer ayer intenté hacer un directo pero la verdad fue fatídico eh pero pues bueno fue de principiante, ¿no? era la primera vez que hice directo y pues bueno eh ya por lo menos ahí voy aprendiendo un poquito hasta la marcha entonces voy a arrancar igual intentare verlo leyendo intentare verlo leyendo vamos a ver si tienen preguntas sobre la nueva base o o cualquier cosa pues no lo pueden no lo pueden hacer saber bueno vamos a arrancar vamos a arrancar desde Aratoma eh dejan reparar vamos a reparar esto es pues naturalmente yo tengo instalada la base premium déjale un poquito de volumen al juego eh para que me puedan escuchar bien eh si necesitan que le bajen más al volumen al simulador todo el punto en izquierda podemos comentar vamos a ver aquí llevamos esta navegadora que tenemos con 610 caballos de vapor vamos suave y y y y y saliendo de Aratoca saliendo de Aratoca por favor por favor si no me escuchan bien me lo pueden saber si hay mucha palabra no sé espero que me estén escuchando bien así y y y y y y y ¿Puedes empezar la ruta? En la que se pone el internet En general, nunca pido usar el celular en trasconducto Pero bueno, voy a entrar a ver un poquito Para extraerlos también ¿Cómo hago para que se me vean los gráficos? Bueno, Brian Lo primero es tener un PC decente, ¿no? Eso es lo primordial Y ya teniendo eso, si tienes una latencia O no, no una latencia Una buena cantidad de frames Pues puedes irte a las opciones gráficas Y configurarlas Ya sea la configuración básica De altos, mínimos o medios Y ultra O ya sea manualmente, ¿no? Personalizada Particularmente ya lo utilizo personalizada Pero pues bueno, digamos que puedes hacer un poco más de conocimiento Pero bueno, no es nada Nada del otro mundo, algo muy sencillo, la verdad Saludos para Los que están llegando, para la muerte No Para la pregunta Que si Pepe Sierra Que si manejo un camion en la vida real No Digamos que me ha gustado siempre el cuento de la simulación Conduzco algo de vehículo Pues de carro Algo poquito Tengo una buena idea Pero pues digamos que es más Más de mi estimulación en el PC Pero me gusta, me gusta lo que viene siendo carreras Camiones Que es Tengo el volante Logitech G29 Digamos que es un volante que tiene un buen feeling Es un volante bueno Me gusta Y pues bueno, para esto se adapta muy bien la verdad Y pues con su respectiva planca de cambio Y pues con su respectiva planca de cambio Y justamente por eso Por eso empecé con este proyecto del mapa Porque pues De que va a ser simulado Si no se tiene un mapa simulado Entonces pues bueno Por eso estoy intentando hacerlo Digamos que Eh Teniendo en cuenta muchas cosas de la realidad Yo sé que falta mucho Como poco a poco pero bueno Pero estoy intentando hacer lo mejor posible Y pues Incentivando a los muchachos también Al equipo de trabajo que tengo Por algunas cosas que también Digamos que Trabajamos en conjunto Aunque como tal pues como la edición del mapa La construcción de caracteres y esos elementos Y así Que también Volve a llevar a otro Eh Solamente Andrés Andrés me ayudó un poquito Con la edición de Bogotá Pues él Está dispuesto a ayudarme Con algo de Ciudades Vamos a ver que Pero pues Es algo prometedor Por lo menos me ayuda un poquito Porque la edición de la de Ciudades Pues toma Toma mucho tiempo Si No se No se No se No se No se no sé si ya arreglaste la vía onda en esta actualización la que voy a lanzar van a venir muchas cosas hay muchas novedades por ahí de la cartera y demás y en esa ya corregí lo que yo estoy conduciendo en este momento ya tiene esa corrección pero pues bueno será cosa de que salga la actualización y ya se corregirá ese error vale si yo sé hay unos había unos árboles y unas casas ahí atravesadas ya que ya lo corregí pero pues lo que les digo hasta que no libera la actualización pues no lo van a poder ver ustedes bueno voy a utilizar las dos manos para manejar un poquito también la pescadera es un caso muy especial porque son curvas muy cerradas así que también voy a mandar una ya la hice en la próxima actualización va a haber una digamos que una mejora en lo que respecta a como el tráfico toma las curvas para evitar que colisionen porque la verdad el pescadero es un buen reto es un gran reto sobre todo para el tráfico porque son curvas extremadamente cerradas vale y antiguamente en ciudades tractámulas se encontraban y eso era casi que un choque fijo sigo leyendo comentarios vale vale todo bien gracias Oscar y bueno lo que te digo pues se está trabajando y la idea es es que lo que se venga pues sea mucho más prometedor y aunque esta actualización es icónica la verdad es icónica la que se viene es una rota digamos que muy especial me gusta mucho y lo otro es que tiene como un paisaje muy distinto a lo que yo había editado antes generalmente la montaña pero muy verde muchos árboles mucha vegetación ya es otro toque tiene un toque más desértico un poquito más seco pero se ve bien me está gustando como está quedando me llama la atención lo que es el paisaje real del del cañón del Chicamo es algo distinto es algo curioso hola Cristian bienvenido estamos aquí bueno estoy aquí de momento estoy aquí solo no están mis compañeros pero bueno tenemos que aprovechar esto para mostrarles un poco de lo que estoy haciendo para la próxima actualización y también si tienen algunas dudas o cualquier cosa es para que veáis los comentarios para que me lo hagan saber por favor y bueno ir mejorando y que ustedes vayan aclarando cualquier duda que tengan ¿no? ir mejorando el mapa discúlpenme discúlpenme si voy un poquito lento lo sé la verdad estoy más pendiente del chat que que otra cosa joder ahí tienen una muestra no se acostumbraba a ver el celular mientras conduzco menos mal no hay chupas si no ya me hubieran sacado un parque bienvenido Miguel y bienvenido Camilo estamos aquí en el directo de hecho pues como tal es mi primer directo digamos que decente por decirlo de alguna manera yo sé que yo sé que no lo pueden ver en full HD ni mucho menos vale está bien entonces es de 10 MB apenas entonces la velocidad de eso mira como como es un internet asimétrico realmente la velocidad de subida es de 1 MB la velocidad baja es de 10 entonces pues pues 1 MB de subida estoy un poquito limitado pero pues igual es más el video es más informativo ¿no? o sea obviamente no pretendo mostrarles contenido full HD de esta forma pero si por lo menos informoles un poquito y que ustedes miren que es lo que se ve ¿no? y por supuesto si ustedes digamos que tienen algún comentario una recomendación alguna sugerencia pues la pueden hacer digamos que en pro o en torno al desarrollo pues que precisamente necesitan desarrollo ¿no? que ustedes también tengan su parte ahí ¿vale? no es solamente yo obviamente pues la idea es que quede lo más similar posible a la vida real pero pero pues hay editios importantes ¿no? hay cositas que se pueden recomendar que estarían bastante bien pueden ver como un vistazo exterior de lo que viene siendo un poquito ya el paisaje esto ya es el el cañón del chicamocha aquí ya estamos como tal llegando como ven es un cambio completo del paisaje ya se torna más arenoso más rojizo la vegetación ya ven hay por ahí árboles secos en fin estoy intentando dejar detallitos y sigo leyendo hola por cero gracias por el mapa estamos muy bien gracias Rafael pues esa es la idea que el mapa sea lo mejor posible de hecho pues que actualmente es el único mapa público en la versión 1.30 y ¿por qué no? pues la idea es que digamos que intentar mostrarle al mundo el país que tenemos ¿no? que el país pues es un más de muestra en las novelas y en las películas que tenemos realmente son paisajes muy característicos de una carrera bastante buena y bueno muchas cosas por ver la verdad muchas muchas cosas vamos a seguir leyendo los comentarios dios cristian gracias pero que tal todo disculpen no puedo hablar de corrida tanto por las curvas estamos en colombia no nos podemos distraer mucho a ver en un segundo es curva tres curvas lo siento una vez gracias que tal todo tengo una duda si quieres cargar el mod del mapa por completa sin necesidad está carla totalizándolo como hago no mira cristian lo que pasa es que esto es un proyecto que está como así bajo así hasta colombia es un proyecto un grande un grande así que yo salgo llamando todo chaco vale esto es porque no me puede tardar veces y menos porque hay mucho por hacer mucho pero hay muchas cosas y bueno tiene que tener que tener inversión de tiempo así que es la actualización es igual la actualización no tiene que empezar más de 7 MB que pues así es muy fácil y no eliminar la actualización anterior y ya está entonces pues esa va a incomoda pero nada me está ayudando a postar books a hacer una recomendación que es buena entonces ustedes mismos están contribuyendo a la formación de este mapa entonces es un mapa que estamos viviendo entre todos y pues eso es lo mismo lo que es que es muy bien hecho así que exacto lo que siente en mi trato es lo que viene siempre el parque nacional del chismos algo algo simbólico ahí que están los pilares las banderitas etc etc de un viste otro oponente vale que se vean seguidos en la ruta y voy a seguir los inventarios Se nos están echando No, si algo era Ahora estamos ahora Lo importante y lo que quiero es que ustedes puedan ver Un paisaje que estoy editando No, por favor No, no es tan chico Así que yo entro Disculpen por No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Mira, eh Si el mapa se dio 1.22 A este tipo de Antigualmente no ha pasado 1.22, pero Algunas cosas han cambiado Algunas cosas han nuevo La base ha cambiado Es una cosa bruta Así que no, lo que estoy conduciendo Y lo que estoy haciendo Solo es El mapa 4.30 Y si ha puesto los Es el mapa De actualización De actualización De actualizar El mapa A la versión Dice Unión Para el momento 1.30 Solo 1.30 Guadal Ahí están los videos Con los dics de carga El link De 1.30 Y de El mapa De actualización Todo gratis Lo único Está en el La base premium Que contiene Cosas a disfrutar Tienes Cosas Que no No se compran Pero Igual Sigue siendo Gracias Entonces Está la opción Ahí Y pues bueno Simplemente Si quiera Si quiera Tenerlo Descarga Y ya está Vale Muy muy sencillo Y bueno Dice Que La Si Bueno Cuestión del internet Lo siento Lo siento Mucho La verdad Ahí sí me cambió De paragrafo Y después En la sala De los directos Pero Vamos empezando Y bueno Tengo que aprender De más Lo que dice Le Hernández Me pregunta Ya He declarado El mapa Joder Eh Acá será Un mapa Para youtubers Que Visten En el De Bueno Eh Visten Pues la verdad Es un mapa Que se ha publicado Porque precisamente Es El primer mapa Colomiano En el El De Y Para varios Canales Importantes Como Bueno Si Tengo Algunos Pocotis Pocotis Como Tipo Jek De pronto Canales De tamaño Médico Como Ducatrach O En fin En Varios En general Incluso Canales De otros Países De Brasil De Arimaní En fin Entre otras Regiones Que también Ya Están Tando Cuenta Del Probable Y Realmente No es Que ya Les haya Postado Directamente Sino Que Simplemente Encontraba Los Estudios Y Que Hay Otro Baja Entonces Digamos Que Nos Han Ayudado Un poco Con El De Una Pannera Involucida Vamos A Poner De Día Un Tico Listo Que se Vea A ver Si Se Se Olvido A Mover A Mover Que Fren Un 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 aquí salen las curvas del escadero curvas realmente curvas importantes curvas interesantes muy cerradas y complejas y bueno para que pueda a través de esos sin mayores percances pero bueno ya se cura muchísimo voy a seguir leyendo comentarios muy cerco en esta subas pero bueno A ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno, Cristian Hernández me pregunta, ¿se escucha muy mal la voz de mi interna? Si no se puede escuchar nada, me pueden decir, se puede mirar de otro lado para escucharlo, ¿vale? Un minutito. ¿Aló? 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 No sé si me están escuchando ahí, me pueden comentar, porfa, reinicie la transmisión. Voy a checar un momentico. ¿Me confirman, porfa, si ya se escucha mejor? Sí, tengo algunos inconvenientes con mi internet. De vez en cuando, no sé, mirar a ver cómo puedo cuadrar eso. Porfa, cuando se escuchan esos problemitas que se escucha así muy tracados, me lo pueden dejar en los comentarios y, pues, reinicie la transmisión para, pues, para que vuelva a tener una buena calidad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Original. A ver. Si podemos cuadrar algo... Entonces me pregunta Juan Sebastián Tirpes Condicione este mapa para el American Trip Yo creo que ya en el presente Juan Sebastián La verdad es que es muy complejo Es muy complejo De uno a otro Un mapa No hay problema Pero el mapa es ¿Cómo? Pues ese es el que estoy transmitiendo ¿Pero ahí se escucha bien? ¿O no se escucha muy corta? ¿Pero a ti si me va a dar y se entiende? Ok ya volé Espero que ya me estén escuchando mejor Bueno, sigo leyéndoles Hola, soy nuevo Hola Daniel Santiago, bienvenidos Bienvenido, perdón Me pregunta Diego Bueno, comenta Le pago 20 mil por el mapa Pero que tal el tráfico que deja los multiplayer Bueno, la sola pasadita multiplayer vale un par de millones Con lo de la cuestión del ser varioso Pero bueno Igual no lo descarto De pronto algún proyecto muy a futuro Pero de momento Pero de momento nada De momento no hablo de eso Nada, nada, nada Vale Andrés No sé a qué hacer aquí el comentario Daniel Santiago Una pregunta ¿Una pregunta interesa que haga el mapa John Dead? Sí, Santiago Daniel Santiago Yo soy John Dead Soy el editor Estamos trabajando Estoy trabajando en este proyecto Hay un equipo de edición Un poquito pequeño Detrás mío Que son los que me colaboran Con los esquins Y esas cosas Pero pues digamos Que el que edita los mapas Las carreteras Ciudades Etcétera Etcétera Eso y yo Bueno Y yo soy el que le subí a la 1.30 Porque antiguamente estaba en la versión 1.22 Juan, gracias Daniel Gracias Pues la idea es seguir Mandando cosas nuevas Agrandándolo Y mostrándoles el país Mostrándole al mundo Lo que es Colombia Ya estamos llegando Que no venga Esto falta editarlo Les digo Falta muchas cosas Para hacer Perdón Ya por lo menos Hay carretera Y ya En los próximos días Se libera la actualización Vamos a dejarlo Yo creo que En En el taller No En la bomba de combustible Y vamos a dejarlo Al directo Ya Ya haré Lo respetivo Para ello No No Esto cuesta cuadrar esto Hay una bomba Inficticia Vamos a Mejor al taller ¿Vale? Estoy manejando Con una mano No puedo manejar Al 100% Pero bueno Lo voy a dejar Acá La ruta de Sugamoso La tengo pendiente Tengo un pendiente Por el llano Es muy interesante Pero pues Toca después Después Lo tengo presente Ahora Si la quiero hacer Si la tengo en la lista De pendientes Bueno Muchas gracias A los que me acompañaron Hasta el final Y bueno Espero que haya pasado Más rato Y haber Solucionado Sus inquietudes ¿Vale? Próximamente Estaré mandando La actualización Ya está Una muy gratuita Yo traigo Ambas Más nacionales Totalmente Y bueno Muchas gracias Como les digo a todos Saludos a la banda Que han estado A los demás A Daniel A Juan Esteban Brian Bull En fin A todos Saludos Y bueno Vamos Vamos cada vez Cosas más grandes Hasta la próxima